Música En un verdadero espacio de recreación, esparcimiento y aprendizaje se ha convertido el taller de tejido que se lleva a cabo en la biblioteca municipal. Un taller que comenzó con clases una vez al mes y que hoy, debido al gran interés de la gente, se desarrollará todos los días lunes de lo que queda del año. La idea nace viendo todo el material del cual dispone la biblioteca. Tenemos muchos libros que tienen que ver con arte y recreación y entre eso está la materia del taller de tejido. O sea, tenemos muchos libros y revistas las cuales enseñan y con patrones adjuntos de cómo la gente puede utilizar esos materiales para tejer sus prendas. Las monitoras han variado clase a clase y eso es lo que marca la diferencia con otros talleres. Cada asistente está dispuesta a compartir sus conocimientos con sus pares, explicar tutoriales, apoyar mesa a mesa el aprendizaje de puntos y no temen enseñar sus técnicas para que todas puedan aprender lo mismo. O sea, hartos puntos que saco del YouTube, de las revistas, ¿ya? El hecho de que tú sepas los puntos básicos es fácil para sacar otras cosas. Y de ahí voy sacando los modelos, ¿ya? Pero todo es prácticamente de YouTube. A mí siempre me ha gustado el tejido y siempre me ha gustado compartir con distintas personas. Y he hecho clases de tejido en algún momento de mi vida. Así que tengo costumbre de poder dirigirme a las personas y tener la paciencia que se necesita para enseñar. Ana Pereira, asistente al taller de tejido, nos cuenta que esta experiencia le ha servido para conocer más de cerca los libros y que además permite a quienes no dominan el uso de Internet aprender a la antigua, es decir, usando todo el material bibliográfico que está disponible. Igual es bueno para nosotros la biblioteca, porque igual están los libros aquí, entonces también podemos sacar, hay mucha gente que no sabe sacar de interneo de los libros, entonces eso yo se los puedo enseñar. Olga Rodríguez, encargada de biblioteca, señaló que jamás pensó en el éxito que tendría este tipo de taller, que partió con cerca de 15 personas y actualmente tiene más de 30 mujeres de todas las edades participando. La convocatoria para nosotros fue excelente, porque no pensamos que a la gente le iba a gustar este tipo de taller, en donde ellas se puedan reunir, en donde ellas puedan conversar sus problemas y además aprender y utilizar el material bibliográfico, fue todo un conjunto de acciones. A toda la gente de San Rafael, San Ricardo, Pablo de Roca, no sé dónde ya, que vengan, es bonito, la gente es bien agradable, uno conversa, se relaja, se toman un cafecito, es bonito bastar dos horas que no estamos metidas en las casas. ¡Gracias!